De hecho, yo no sé si conocéis el término o habéis escuchado por ahí que estamos en la era del conocimiento. La era del conocimiento no es otra cosa que todo lo que yo conozco, todo lo que yo sé, toda esa experiencia, todo ese conocimiento, todo ese resultado que yo consigo dar y ese valor empresarial, yo lo empaqueto en un software, en este caso. ¿Para qué? Para que sea visual. ¿Vale? Para que sea visual. ¿Por qué? Porque, oye, yo aquí te podría decir, mira, yo consigo hacerte y de hecho vais a ver algunos ejemplos de algunos alumnos, ¿vale? Uno que yo siempre pongo como ejemplo es el de Jimmy, ¿no? Que dice, oye, él creó un producto en el área de mantenimiento, ¿vale? Mantenimiento de minas y su producto lo que hacía era más de 3 millones, creo que era, 3 millones de dólares al año, ¿vale? O sea, con el conocimiento que él tenía en mantenimiento de las máquinas de minería, él conseguía ahorrar 3 millones, ¿vale? Entonces, oye, pues ese producto que lo daba a través de estas herramientas, oye, pues la persona o la empresa lo único que hacía era acceder a ese conocimiento, o sea, a ese sistema, a esa herramienta y ver ahí cómo iba la parte de mantenimiento, cuándo tenían que hacer otro mantenimiento, por qué tenían que hacer ese mantenimiento, etcétera, etcétera. O sea, todo el conocimiento aplicado. Entonces, oye, ese producto lo puedes llevar a cabo en cualquier área.